Bailando así, tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti, con ganas de besarte en la boca Bailando así, tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo y no quieras Y que quieres cantela Y yo voy a tocarte en toa, esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres de una forma que provoca Tener mi besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres de una forma que provoca Tener mi tocarte en toa Contigo me voy a dar una jarteja Quiero comerme la ensalada entera Deja la pena, no te arranque la pena Que usted se ve bonita con esa diadema Ese colirión es el que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño a ella Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres de una forma que provoca Tener mi besarte y tocarte en toa